hola muchas gracias por acompañarme un día más hoy estamos en la cocina y vamos a hacer una muy sencilla y rápida receta que son pasta a la carbonara a la falsa carbonara y cuál es la falsa carbonara la carbonara de nata no es la auténtica italiana pero es una manera muy fácil muy rápida de cocinar que tiene un resultado exquisito y con la que podéis hacer que los más jóvenes de casa se introduzcan en el apasionante mundo mundo de la cocina así que darme un minutito habéis visto que hablo un poquito mejor darme un minutito me lavo las manos me pongo el delantal y empezamos los ingredientes que vamos a utilizar son nada más que estos cuatro nata bacon cebolla y pasta un poquito de sal para poner al agua y para poner a la pasta y igual tal vez un pelín de pimienta y nuez moscada nada más he estado ya picando la cebolleta porque yo el tema este de la cebolla no lo acabo de llevar muy bien lloro bastante y más con estas cebolletas tiernas pero no es necesario que pongáis cebolleta tierna puede ser cualquier tipo de cebolla yo lo que pasa es que tenía cebolla tierna en la en la nevera y he preferido gastarla he puesto al final sólo la mitad porque sólo para raúl y para mí mi padre está con mi hermana eva pasando unos días y no tengo que cocinar para él así que vamos a cortar el bacon es un bacon ahumado y yo ya habéis visto que para facilitarme cortó las tiras en la mitad y luego hago trocitos así pequeñitos han de notarse pero no tiene que ser un trozo demasiado grande la cebolla si la pica es pequeñita mucho mejor a mí no me importa notar la cebolla y por eso no la hago muy 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 pequeña si os pasa como a mí que lloráis demasiado con la cebolla pues hay unas maquinitas en el mercado que sirven para cortar la verdurita bien pequeña y que te evitan muchas lágrimas muchas lágrimas sin motivo porque hay otras lágrimas que son por motivo hablemos de las lágrimas de la felicidad no de las tristes estoy mirando abro las las lonchitas que se quedan pegadas al cortar cuatro lonchas de golpe porque tal vez con la mitad de lo que he cogido sea necesario y por lo que veo va a ser que sí lo importante no es que esté llenísimo de ingredientes sino que los ingredientes sean ricos y aporten sabor así que no voy a cortar más bacon porque para Raúl y para mí es más que suficiente ahora nos vamos a la vitrocerámica vamos a empezar con el cocinado ya veis que sencillo los ingredientes lo primero que vamos a hacer va a ser encender la vitrocerámica poner todo a calentar a ver que me estoy haciendo un lío por querer hacer dos cosas a la vez pese a que se puede no nos vamos a quitar mérito y le vamos a añadir al agua sal tened en cuenta en el tema de la salsa que sí que es verdad que la nata tiende a ser sosa pero el bacon tiende a ser saladito así que vamos a medir y a tener mucho cuidado con la sal que le ponemos os voy a ir contando mientras esto se calienta que llevo días con el medicamento del asma y bueno por los por algún vídeo iba un poquito afónica tanto en alguna excursión que hice para enseñaros andorra luego al final no sé en qué orden los pongo así que vamos a tener que intuir cuando empezó mi afonía y cuando se acabó y sí que es verdad que tengo algún gallito que me sale pero ya no es la afonía con la que desperté hace cinco días que no podía ni hablar era increíble presentarme a un concurso de karaoke ya ni os digo eso para nada mirad lo primero que vamos a hacer aquí va a ser la cebollita la cebollita queremos escucharla pensad que luego al añadir el bacon el bacon va a soltar grasa así que no quiero ponerle demasiado aceite y lo que sí que haré será ponerle un poquito de sal para ayudar a que la cebolla se poche mucho mejor vamos a añadirle la sal y así se va a ir pochando mejor voy a escogido esta receta primero porque se me ha hecho muy tarde estoy enfrascada con los vídeos del día de la escudilla no sé si en alguno de los vídeos que he puesto he hablado pero el 17 de enero se celebra el día de la escudilla el día de san antonio y aquí los escudillaires los que pertenecemos a esta cofradía como yo pues tenemos un trabajo detrás de todo lo que la gente ve que es el hecho de venir coger un plato de escudilla nosotros primero nos reunimos una semana antes después nos reunimos el día antes y cortamos verduras por la mañana de la escudilla los hombres desde las cinco de la mañana están haciendo fogainas fuegos poniendo las ollas ellos son los que cocinan no nosotras pero nosotras vamos antes también de servir para cortar las carnes según van saliendo y todo va muy bien coordinado muy bien indicado bueno yo pedí permiso este día me lo dieron se hablo con el común aquí de andorra la bella me lo dieron también la única condición que me pusieron es que las entrevistas y lo que se hablara fueran catalán que ha pasado por esto que con mi ilusión de enseñaros este día de la escudilla me ha dado un trabajo añadido que es la traducción y subtitulado de todo desgraciadamente el editor que tengo no reconoce el catalán y lo estoy haciendo de poquito a poquito escuchando un tramo escribiéndolo escuchando otro tramo escribiéndolo otra vez y al final un trozo de diez minutos a mí me puede llevar tres y cuatro horas saldrá saldrá el especial escudilla san antonio porque vais a ver todo lo que pasa detrás del telón que es lo que nadie ve y porque yo vivo este día con mucha ilusión así que quiero enseñaros mi ilusión y que la compartirla con vosotros darme unos minutitos que vamos a pochar esta cebollita y enseguida vamos a añadir el bacon he bajado la temperatura de la cebolla al seis porque no quiero que se me haga demasiado pronto ya que acordaros siempre lo que digo que es la salsa la que espera la pasta y no al revés y he subido un poquito la temperatura de la agua para que se me caliente antes siempre que vayáis a utilizar una pasta esta esta receta carbonara siempre se ve con espaguetis yo hoy voy a utilizar unos tagliatelle que nos ha regalado una compañera del trabajo que marchó a italia de vacaciones y nos ha traído como detalle pasta de allí unas especias etcétera y siempre fijaros en las indicaciones del fabricante en la cocción aquí me está indicando que tarda de nueve a once minutos qué quiere decir si te gusta la pasta dura por lo nueve si te gusta la pasta bien cocida 11 y si te gusta la pasta al dente como a mí vamos a la mitad 10 minutos el agua ya hierve y lo que vamos a hacer es poner la pasta estos tagliatelle que vienen así en forma redonda como un nido te resulta un poquito más difícil saber cuál es la ración así que yo voy a coger como cuatro para raúl un par para mí y pondremos otro más este gordito para la olla seguramente me voy a pasar pero de vez en cuando esto irlo moviendo y ahora desde el punto en que rompa hervir otra vez le contaremos los minutos que hemos dicho y irlo moviendo para que la pasta no se pegue entre sí ahora voy a ponerle un toquecito de pimienta aquí en la cebolla sin ser exagerada he cogido pimienta blanca para hacerlo que no tenéis no pasa nada pimienta negra y añadimos el bacon a mí me gusta que se haga más o menos bien que no quede crudito y así mezcladito con la cebollita van cogiendo los sabores la nuez moscada así que la voy a poner una vez haya puesto la nata esto hay que tenerlo un ratito e irlo moviendo os comentaba que esta receta es muy fácil para introducir a los jovencitos de la casa que tengan ya interés por la cocina porque es una receta que no tiene mucho misterio que no os fiáis con el tema de cuchillos ya veis que poquitas cosas hay que cortar que no os fiáis ayudarles vosotros pero no prohibáis a que hagan cosas yo ya os he contado que mi primera paella la hice con 12 años y yo he cocinado desde muy pequeñita desde que pues yo creo que desde los 12 años yo ya cocinaba me gustaba y vamos con cuidado cuando somos pequeños tenemos cuidado con los cuchillos con los fuegos además hoy en día hay estas microcerámicas que son de inducción que no queman así que el peligro de la temperatura y del calor y de las quemadoras está casi casi solucionado mirad cómo está hirviendo el agua ahora yo voy a moverlo un poquito todavía está bastante entero pero lo que quiero voy a mirar la hora lo que quiero es que no se pegue entre sí esto está hecho en nada en nada está hecho así que vamos a tostar un poquito más este bacon a la pasta le quedan unos cinco minutos de cocción para los 10 que yo he dicho he tenido la vitrocerámica del bacon al 6 y mirar cómo se ha ido haciendo qué interesante colorcito y qué aroma si pudierais estar aquí yo suelo tener estos bricks pequeñitos porque si abro un brick grande pues la verdad es que qué hago con el resto que lo utilizo y así estos bricks también lo permiten lo que es la cantidad controlarla un poquito mejor tenía tres en cuando os he enseñado los ingredientes pero sólo he abierto dos porque me parecen más que suficientes con estos bricks cuando hacéis salsa de tomate si ponéis un poquito un poquitito de nata también os va a quitar esa acidez del tomate es otro truquito para que aprendáis cositas que nos van a ayudar y ahora en lo que me tarda en salir la pasta tal vez un poquito más nada dos minutitos más me tarde en salir la la salsita y ahora sí ahora yo le voy a poner un toquecito de nuez moscada y como el fuego está bajito pues no va a pasar nada que vaya haciéndose lentamente un toquecito no hay que exagerarlo mezclamos bien y dejamos que se vaya cocinando cómo vais a notar que la salsa está porque va espesando se va espesando poquito a poco estoy apenas un minutito de que salga la pasta veis que tapado la salsita porque tiende a salpicar pese a que yo la tengo al 6 pero tiende a salpicar así que la tapó y se sigue cocinando todavía no la he probado de sal no llevan nada absolutamente nada de sal y y creo que va a ser el momento porque esto va ser va a estar bastante soso el bacon es saladito pero aún así algo de sal hay que echarle y efectivamente está sosito no demasiado así que no me voy a pasar y lo voy a dejar otra vez tapadito que siga cocinándose veis que la salsa va reduciendo un poquito cuando yo lo destape tengo que hacer esto irlo moviendo constantemente pero si por lo que sea estoy por otras cosas como ahora para sacar la pasta tengo que taparlo o cuando la voy a mover tengo que taparlo porque si no en una de estas salpicaduras me quemo consejitos para los más pequeños cuando se aventuren en la cocina los mangos para adentro porque si los tenemos aquí y le damos un golpe puede que puede podemos tirar la olla a la sartén o lo que sea vamos hacia adentro para poder pasar y que no nos pase nada ahora sí vamos a sacar la pasta y así como en el tomate ya os digo que no importa que la saquéis directamente y la pongáis al tomate acordaros de este utensilio que va muy bien para sacar la pasta y que ya quede escurrida pero para la para la para la para la carbonara perdón para la nata sí que me interesa que esté bien escurridita no quiero que haya agua con la nata porque todo lo que estamos haciendo para que reduzca pues lo podemos estropear así que dejarme que acabo de sacar la pasta y enseguida vamos a mezclar todo he bajado hasta un puntito más la vitrocerámica al 5 porque es un espectáculo como salta esto y la salsa está están los ingredientes perfectamente combinados entre sí y la salsita ya está muy muy unida incluso cambia ligeramente de color que esto también nos va a ayudar debe ser entre la poca grasita que lleva y la grasita del bacon la salsa que se cocina y se espesa cambia de un color blanquecino a un color crema yo voy a apagar la salsa porque con el mismo calor añado la pasta y con el mismo calor no quiero que se me cocine más simplemente quiero mezclarlo todo y que los ingredientes con este calorcito cojan los sabores entre sí cómo se remata esta estupenda receta con un queso parmesano recién rayad encima habréis visto en algunas recetas que lo incorporan aquí y lo mueven todo y lo sirven a mí esta opción no me gusta porque el poco jugo que quede de salsa con el queso parmesano lo que vais a hacer es espesar lo y tal vez arriesgaros a que vuestra salsa quede muy seca lo mejor es servirlo si os gusta el queso parmesano rallándole un poquito por encima y vamos a presentar este estupendo plato de pasta lo que os he comentado las presentaciones son muy importantes este es un plato que es para esto para la pasta es un plato hondo pero un poquito más grande este plato bueno un juego de cuatro platos me lo regaló mi hermana eva que muchos de vosotros ya la conocéis y en este raúl y yo pues nos comemos nuestra pasta el uno y otro claro y una vez servida esto es grande no hay que rebosar lo podemos proceder a rayar el quesito parmesano con un rallador y nuestro trocito de parmesano y un poquitito por encima no hace falta que le pongamos demasiado pensar que el parmesano es un queso fuerte y tampoco es necesario que sea demasiado fuerte como sabor y fijaros ahora para terminar yo me he preparado un trocito de papel porque si no lo había manchado con la salsa si con el parmesano y lo más importante es tener una presentación espléndida así de estupendos nos han quedado nuestros tagliatelli a la carbonara a la falsa carbonara o a la carbonara de nata si no queréis llamarle una falsa carbonara otro día haremos la carbonara auténtica italiana bueno como siempre hasta aquí hemos llegado ya hemos hecho nuestra sencilla receta de hoy espero que la hagáis porque además de ser muy fácil está muy muy rica y a los que no salgáis de la típica pasta con tomate es una manera más de que experimentéis nuevos sabores nuevos y sencillos sabores además es una receta muy económica no supone gran gasto ya habéis visto que ingredientes más sencillitos y nada un día más con vosotros os espero en mi próximo vídeo hasta pronto